Banda del blog de Rincón de Rufo, bueno, pues aquí estamos y desde luego el saludo especial para la gente de La Sultana, mi querido Ricardo Tuca Ferretti, técnico de Los Tigres. Es un gusto darte la bienvenida aquí en tu casa, en este blog de Rincón de Rufo y ya viste hasta tu cómic aquí en la página. Pero nada más le digo, no dejen de verlo, vale la pena. Bueno, pues aquí vamos a platicar, mi querido Ricardo, y te agradecemos muchísimo este tiempo. Gracias a Dios, un abrazo. Bueno, platícanos qué postura tienes, qué opinión tienes acerca de todos estos dimes y diretes que ha habido con el técnico de Querétaro, con Cardoso. La verdad ya no quisiera seguirle en esta situación, ¿me entiendes? Entonces yo creo que lo más importante de todo esto es el fútbol, una situación que sucedió hace siete años que yo saqué a Gelucir ahorita, a lo mejor no adecuadamente, pero yo creo que ahorita, hoy, desde el lunes, yo estoy dedicado a lo que es lo importante, no perder ni distraerme de situaciones que la verdad, o sea, me distraiga de lo que es lo mío, tratar de preparar mi equipo lo mejor posible y a enfrentar el equipo querétaro, que es el equipo sensación en el momento, eliminó el equipo Guadalajara, el equipo superlíder, y estamos preparándonos al máximo, hoy terminamos nuestra última práctica en la cancha, ahora vienen las otras, las pláticas con los muchachos, de cómo enfrentar, cómo prepararnos mentalmente, estratégicamente las cosas, y es lo importante, porque al fin y al cabo, todos los protagonistas de este deporte son los jugadores, no somos nosotros, y yo lo tengo muy claro, fui jugador, tengo un poquito de tiempo de entrenador, y sé manejar este tipo de situación, y naturalmente ahorita lo que importa es el partido de mañana, y que tengo hoy y mañana hasta las dos de la tarde para hablar con mis jugadores, y que ellos vayan a la cancha con mucha humildad, sin creerse, pensando en que vamos a enfrentar a un muy buen equipo, tiene muy buenos jugadores, es un equipo conjuntado, aguerrido, y naturalmente tenemos que estar atentos en todos los aspectos. Oye Ricardo, este tema me parece muy importante, ¿cómo alejas al jugador de esa sensación de triunfalismo que tiene de una manera normal el aficionado? A lo mejor distrayéndolos con otras cosas, sacando la atención para acá, para allá y todo, y dejando a mis muchachitos en paz. Ricardo, ¿por qué nos hacemos viejos y nos hacemos experimentados? Bueno, hay veces pega, hay veces que no pega, ¿me entiendes? Son situaciones y naturalmente pues ya no somos nadie, los niños que hace 20, 30 años cuando nos conocimos. Ahorita tenemos otras formas de afrontar las situaciones, hemos aprendido muchas cosas, gracias a Dios, nos han dado la oportunidad de vivir situaciones agradables, desagradables, pero es una vida, me refiero muchas veces a esto del fútbol, que nunca deberíamos dejar de agradecer. Claro. Lo que mencionas de mi afición, la verdad, a mí me da pena, pena porque a lo mejor estamos haciendo tan poquito y tener tanto agradecimiento. Es un deporte esto al final en donde pues las probabilidades están en el aire. Exacto, o sea, mucha gente dice que Tigre es esto, que Tigre es el otro, pero el otro equipo también merece todo nuestro respeto y tiene todo por delante. O sea, es un equipo que también eliminó a su rival pasado igual que nosotros. Claro. O sea, ellos están en semifinal porque hicieron los méritos igual que nosotros. Y yo pienso que va a ser, una vez más, un compromiso muy difícil. El de mañana, pues va a ser muy complicado. Vamos a ver si podemos sacar algo de ventaja. ¿Cuál es tu hombre a quien tienes que tenerle mayor cuidado de parte de Querétaro? Yo no me enfocaría a un solo hombre. Yo creo que siempre he hablado de conjuntos. El equipo Querétaro tiene muy buenos jugadores. A lo mejor no tan famosos como algunos de otros equipos, pero todos son muy valiosos. Tanto es que están en la misma situación que nosotros, están en la semifinal. Y decir uno o dos, aunque mucha gente habla de ciertos jugadores que toda la prensa, un bueno, un jager, o sea, todos son gofos, pero es que son jugadores que tienen un poco más de cartel, y vamos a ponerlo así, ¿no? Pero si yo hablo a mis jugadores, yo digo que tenemos que estar atentos a todos. O sea, no podemos darnos el lujo de que seamos sorprendidos. La estrategia, las cosas tácticas, el análisis, ya lo hemos hecho. Y naturalmente ahora es la tranquilidad y naturalmente que la entrega, la determinación, la concentración. Y hacer lo que ellos saben hacer, lo que han hecho durante mucho tiempo, tanto individual como colectivamente. Ricardo, muchísimas gracias. La mejor de las suertes para el equipo en esta liguilla. Siempre hemos estado pendientes. Como toda la gente lo sabe, soy americanista, pero tengo dos, y lo voy a decir públicamente esto. No sé si esté bien o mal que lo diga. Tengo un afecto por los Tigres, muy importante. Me tocó ver la final aquella que le ganan al Atlante en el Azteca. Hace muchos años me llevó mi padre. Y lo digo públicamente, lo lamento si alguien lo ofende. Lo siento, uno tiene amigos. Soy tuquista, valga la expresión. Así que ahí andamos, mi tuca. Nadie es perfecto, don Javier, nadie es perfecto. Don El Bloch tampoco, nadie es perfecto. Gracias, Ricardo. Suerte. Hasta luego.